Ahí le va Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al podello Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les quedó Baltazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le bajó en el camino Corridos verdaderos Un día 28 de enero Como me quiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo hace en una camioneta Y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué le dijo, carna? ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Y a cerquita del salado Rugieron dos R-15 Ay, dejaron a muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen el sentinerario A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Y se dio cuenta barbarino Y de un acérrimo enemigo Era el que mal estorbaba Y el emprendió su camino Iba a refarse su suerte A buscar aquel bandido Llegaba Peña sonriente A donde había un pantalón Que si ya no soy muy valiente Liberando, recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo Y en mi pueblo hay sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no he sabido arrajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi mayo Si me he citado una ranchera Por Dios santa que no fallo Esta es la primera vez Que la vamos a estrenar con ustedes Si se la saben Acompáñenme por favor Y arrancamos y dice Palabra de Dios Esta vez yo voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba De mi vida y de las historias Hoy su muerto se me borra Y sus ojos me verán Ni una lágrima Aquí no hay Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vayan por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no ha de encontrar Me voy a buscar en un futuro Una visión especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No me extraña cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Corazón! Aquí nadie va a llorar Que saldría una vez más No importa mi cariño Y si quiere regresar Que vayan por donde vino Dice mi orgullo Otro amor no ha de encontrar Me voy a buscar en un futuro Una visión especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No me extraña cuando me empiece a extrañar No me extraña cuando me empiece a extrañar Todos buscan ganar buen billete, pero nadie apostará en pellejo Hay amigos que te dan la mano, hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito, hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo, bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida, hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones, le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones, señores mi respeto no se compra con millones Cuando vivimos buen tiempo de perros y bastantes nos cerraron puertas Que no se les olvide mi nombre, ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la moneda, andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida, hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones, le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones, señores mi respeto no se compra conmigo Señores mi respeto no se compra conmigo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Estoy grabado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, sabiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, con la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto Al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con las damas, buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino y ahora otro, rolarse en la musiquión Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza Yo no me derrajo un gallo así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero pero aprecio mi trabajo Al faltando hay su plebada sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona y va un abrazo No presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo no más es pa' relajarme No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajarme Pa' el viejo ni para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Nunca me verán cortando un estilo presumido Al contrario soy cortés, tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ahí nos vemos a la vuelta chavalones me despido Corredazo señores Hasta el cielo me como Panchito Ahí nomás pa' que vaya y me digan señores Ánimo Cabrón y vago se va a llamar Quisieron cambiar la palabra porque por la radio pero la verdad Póngale nomás porque cabrón Son varios sin agraviar los presentes Continuamos con Patacho Saludazo con Patacho Jiménez La gente de Culiacán La gente de Culiacán Señores La gente de San Pedro, Coahuila, nuestro ranchito Un abrazo para todos los ranchitos ¿Qué tal mi raza? Eso es lo más fantasma Este Correazo se llama Los Judas A ver para que estén pendientes señores Con la banda próximamente Dejen su comentario Estaremos pendientes de todo lo que están escribiendo Espero les guste Ánimo Se escucha rongar un M En la densidad de un cerro El que lo jaló gritaba Y con mucho sentimiento Ya se nos fue el jefe Pero quedan sus cimientos No podían creer mis ojos Al presenciar sus restos El coraje me invadía Todas las venas del cuerpo Van a chingar a su madre Por mi parte les albierto La traición se paga a cara Y aquí se esforza el respeto El que caza en emboscadas Se muere a punta de cuerno Ya está lista la manada Para desgarrar peñegos Los verdaderos valientes Nunca llegan por la espalda Eso es pa' los corrientes Los que no tienen agallas Yo les llegué de frente Quería mirarle las caras La avaricia es un pecado Y en su mesa te sentaste De sus manjares comiste Y con tu vida pagaste Ahí va pa' todos los judas Que siempre tienden ahorcarse Ser valiente es mantener Los códigos y preceptos Aunque se deba perder La vida en el intento Muchos cometen errores Y otros son traicioneros Los judas chavalones Correazos que vienen próximamente 2020 Ánimo Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia Con experiencia al codello Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se le esperó a Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Un día 28 de enero Como me quiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo hace en una camioneta Y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen el centinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Y se dio cuenta Y se dio cuenta barbarino Y de un acérrimo enemigo Era el que mal estorbaba Y el emprendió su camino Y iba a refarse su suerte A buscar a aquel maldito Llevaba Peña sonriente A donde había un pataco Decía no soy muy valiente Liberando, recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido arrajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi baño Si me cita una ranchera Por Dios santa que no fallo Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no paran de edad La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y hoy me rigo del dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Y yo la quiero saborear Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Para el partido Para el partido Hacienda el amigo Para el partido Estos eran Dos amigos Que venían De más de mí Que por no venir Cedioquis Robaron guanas que ven Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un juguero Y el juguero El dinero También traiban De maquinarias Y muy buenas baterías Para desclamar los pies y hacer los cambios de vía Vamos a robar el tren que viene de Bermequillo He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame Santo Niñito y agarraron a José En la esquina del mercado trataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Si nada sería por su buena suerte que a José no le tocaba Mucho respeto a los señores de su voz A orellas del río Bravo en lunas y en la escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y todo no traigo a casarse No es porque las podía Alguiaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Vilio Guerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Marza La maestra de la escuela En la última vez se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma fío, era cuestión de esperar Y por unos hojas son negros Cariño delanim exposing El novio boundaries Hace tiempo en tu pieles Alegrías y sin sabores Mirarlos algún día Me decían casi llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor En los altos de la sierra, donde verdean los pies Ahí se encontraba un buen hombre, oculto por sus motivos No se arrepiente de nada, por eso ha sobresalido Ayer en los años no ven, donde empecé mi camino Me fui para el otro lado, eso soñaba de mí No fue lo que me esperaba, no les caí Hay que agarrarle lo bueno, eso es lo que nos llevamos Lo malo es lo que aprendemos Y sin darle tantas vueltas, aquí me encuentro de nuevo Hay que tener buen cerebro, pa' no seguir prisioneros Hay que tener buen cerebro, pa' no seguir prisioneros El presidio quedó chico y no se siente valiente El niño nunca hizo rugidos, pero se pelea caliente Por ahí dicen que lo han visto, paseándose con su gel Con una pistola al centro, vénganlo siempre presente Ahora sí, mis amigos, Dios me lo bendiga a todos Hasta pronto Esta es la primera vez que la vamos a estrenar con ustedes Si se la saben, acompáñenme por favor Y arrancamos y dice Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y para bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja Acá de lo que me estorba De mi vida y de las historias Hoy sus muertos se me borran Y sus ojos me verán Ni una lágrima Aquí no Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra forma de encontrar Me va a buscar en un futuro Una visión especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Ay, amor Ay, amor Corazón Corazón Aquí nadie va a llorar 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 Tengo prohibido En un futuro Que voy a buscar en un futuro Una visión especial A miidad De tu vida el número uno Habla Y nadie va a llorar Todo enseña Cuando me empiezas a extrañar Y nadie va a llorar 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 Y nadie va a llorar